Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el director de Williams dio positivo por COVID-19 y bueno, ya hay un nuevo traspié para el conjunto británico con cuartel central domiciliar Don Grove y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Williams no gana para asustos en lo relacionado con el COVID-19, o sea el coronavirus, si en anteriores grandes premios George Russell se sometió a un intenso control después de que su entrenador personal mantuviera contacto con aquellas personas que estuvieran infectadas. En esta ocasión ha sido su actual máximo representante, me refiero a Simon Robert que dio positivo. Bueno, como sabemos, Williams informó del positivo de quien tomó las riendas de Claire Williams al frente del equipo con cuartel central domiciliar Don Grove, el cual mostró síntomas durante los días recientes en las pruebas rutinarias impuestas tanto por la Fórmula 1 como por la misma FIA a las que Simon se sometió el lunes reciente. Desde Williams transmitieron que Robert se encuentra bien, pero forzado a estar aislado durante los siguientes 10 días siguiendo las directrices del gobierno local y por tanto confirmando su ausencia para el siguiente gran premio de este fin de semana, que es obviamente el de Turquía. Bueno, como sabemos, la estructura domiciliar Don Grove señala a David Reading y Adam Carton como los sustitutos de las funciones de Roberts durante el siguiente gran premio. Para fortuna del mismo equipo inglés, Simon no ha estado en contacto con ningún otro miembro personal itinerante del equipo Williams, según afirma la misma escuadra inglesa, lo que le librea de tener que aislar a más personal de cara a la siguiente competencia. Bueno, el actual director de Williams tiene dos semanas para recuperarse al 100% antes de que llegue el gran premio doble de Bahrein el último fin de semana de noviembre y la primera de tres carreras consecutivas de la Fórmula 1 que al mismo tiempo van a ser el fin a la temporada, a esta caótica y especial temporada 2020, que bueno, terminará todo con Abu Dhabi. Y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.